Sergio, hermano menor de Luis Miguel, captado tras 17 años sin saber de él. Sergio Gallego Basteri, el hermano más pequeño de Luis Miguel, fue captado a su arribo a un aeropuerto. Evadió las preguntas que una reportera le hizo acerca de cómo es su relación actual con el Sol de México, debido a que hace años se supo que no existía ningún tipo de comunicación entre ellos, aunque los motivos nunca quedaron esclarecidos. El gran parecido que existe entre ellos y en su forma de hablar han comenzado a dar de qué hablar, pues aseguran que parecen dos gotas de agua. Sergio evitó ser captado por la cámara de Telemundo en todo momento, aunque fue grabado mientras llevaba a cabo el papeleo de su viaje. Fue así que Maldonado se acercó a él para preguntarle sobre su relación con Luis Miguel, pues desde hace años surgió la versión de que el cantante retiró todo su apoyo al joven, lo que generó que su relación se fracturara gravemente. Sin embargo, Gallego Basteri se mostró renuente y para lo único para lo que alzó la voz fue para pedir que no siguiera cuestionándolo. ¿Has tenido contacto con tu hermano? Dijo Claudia mientras extendía el micrófono a Gallego Basteri, el que dirigió su mirada a la reportera para expresarle la frase, Mira, yo no soy personaje público y les pido que simplemente me dejen en paz. Sí, ya está bien, ya está bien, gracias. El doctor Octavio Fonserrada, que vio por Sergio desde que era un niño a pesar de no ser de su familia, también intervino y explotó ante la insistencia de la reportera, pidiéndole visiblemente molesto que dejara de insistir, y aunque fue muy poco lo que Sergio habló, fue suficiente para que demostrara que, a pesar de que no creció junto a Luis Miguel, su voz y forma de expresarse es muy parecida, de la misma manera que su apariencia física recuerda al cantante de hace algunos años. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia. ¡Suscríbete al canal!